Este miércoles 20 de diciembre se realizó el primer pago por indemnización a un ocupante de territorio indígena en Conteburica, con el fin de poner en posesión de esa propiedad a la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de ese territorio. La indemnización se dio por un monto superior a los 364 millones de colones, dinero que forma parte del Fondo Indígena creado para la recuperación de territorios y una vez que se concluyó mediante el proceso administrativo ejecutado, que la persona a indemnizar era ocupante de buena fe. Este hecho se cataloga como histórico, ya que es la primera vez en décadas que el gobierno de nuestro país procede a una indemnización por tierras indígenas. Yo creo que cuando se trabaja con un objetivo claro, con una ruta clara y cuando hay voluntad las cosas se pueden hacer y por eso es que después de muchos años en espera, hoy puedo decir como equipo y como gobierno que se está cumpliendo con esta deuda histórica. En este acto vamos a realizar el primer pago de indemnización de una propiedad dentro del territorio indígena nobe de Conte Burica al señor Miranda Chávez por un monto de casi 365 millones de colones. Ustedes van a ser testigos de la firma de la escritura y hoy mismo la vamos a presentar y estoy casi seguro que mañana va a estar inscrita. El ministro Campos destacó el trabajo de la Mesa Técnica Interinstitucional para Asuntos Indígenas formada por Dinadeco, Ministerio de Seguridad, el INDER, CONAI, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Unidad Técnica de Consulta Indígena y el Ministerio de Justicia Y Paz. La Finca para que en adelante se lea Territorio Indígena de Conte Burica. Este evento va a marcar un antes y un después, porque desde que se inició el gobierno, uno de los compromisos que tenía don Rodrigo y nos lo hizo saber, era tratar de hacer una realidad la recuperación de los territorios indígenas, mediante la expropiación y el pago de esas propiedades, ya que había una ley, pero nunca se había podido realizar un evento. Con esta acción se continúa con el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas, con el fin de que se dé bajo las vías legales correspondientes, evitando actos de violencia.